Hola Marisol, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás Mari? Sergio, Marce, ¿cómo están? Con ganas de conocer la capital del mundo. Ay, sí chicos, miren, interesantísimo el día de hoy porque la mendocina con la que ya nos vamos a contactar es artista plástica, fotógrafa, está por exponer ahí en Nueva York así que vamos a tratar de que todo entre en este Skype para que nos cuente. Kiara Mecozzi está con nosotros, es un placer. Un placer, hola Kiara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo estás? Hola Kiara, hola, hola. Hola. Kiara, vemos que estás en la quinta avenida. Sí, acá estoy, plena quinta avenida. Les muestro un poco. Acá. Wow. Justo salió el sol porque estaba lloviendo. Wow, los cielos. Oh, sí, está. Y hay un día hermoso porque estaba lloviendo hace un segundo así que la verdad que está hermoso. Y ahora está el Central Park. Muy lindo por acá. Bien, la ciudad que nunca duerme se adormeció por la pandemia y en una charla previa que tuvimos me decías he desconocido Nueva York. Sí, la verdad que ha sido duro, ha sido duro. Hay menos turistas, viste, ya los restaurantes no se puede comer adentro, pero lo lindo es que lo han hecho muy europeo, han hecho todas, han puesto mesitas afuera, podemos comer afuera, y poquito a poquito estamos volviendo a hacer el Nueva York desde siempre un poquito más cambiado, pero yo creo que para mejor, ¿no? Yo te iba a pedir si podías, nos podés dar como recién, dar vuelta a la cámara y empezar a caminar y nos va mostrando lugarcitos. Bueno, lugarcitos, lugarzotes. Sí, sí, sí. En ese lugar del mundo no hay ningún lugarcito. A ver. Sí, acá tenemos las tiendas, bueno, Germani, Roche Gabbana, que en un momento estuvieron todas tapadas con madera, viste, que estuvieron todas protegidas. Acá ha cerrado bastante negocio de este lado. Pero sí, esta zona es más de oficinas y, bueno, ahí las cosas están más cerradas. Si vas más es al sur, ahí van a haber más restaurantes y más cosas en la calle. Pero está, la verdad que poco a poco está volviendo la vida acá. A ver, te pregunto, Kiara, para uno que va de afuera es casi imposible a veces comprar en una tienda de esas. Ustedes que viven allá, ¿es más fácil poder comprar una prenda de primera marca y de estas marcas internacionales? Yo creo que depende de lo que haces. Como artijas, la verdad que a mí no me atrae, pero depende de lo que haces y si quieres comprate eso. Pero bastante plata, para qué prenda. Sí, bastante, bastante. Y para nosotros, Sergio, imagínate. Imposible, 30 más 30, más 30, más 30, más 30. A ver, ¿te podés cruzar de calle así? Miramos a ver la vidriera, por ejemplo, ¿se puede? A ver, pará, dame. Tené cuidado, tené cuidado. Es complicado cruzar, aunque el tránsito está disminuido por lo mismo que está contando Kiara. Le vamos a pedir de paso que en el recorrido no se desvíe del camino al consulado de Argentina en Nueva York, que es donde está su obra. Y ojalá alcancemos a ver algo de lo que ya está montado. Genial. Sí, está todo preparado para mostrarles. Acá está Dolce Gabbana, que es una tienda que me encanta. Son muy italianas siempre. Bueno, no fue la misma tienda que entramos, ¿no? La otra vez. Te vemos. Pero sí, acá estamos. No compres nada, seguí de largo. Seguí de largo, así llegamos a ver tus obras. Estas tiendas acá no ponen los precios afuera. No, a ver, ¿están abiertas o están abiertas? Están abiertas. Ah, ok. Está todo abierto hasta las 8. La mayoría de las cosas que es retail, o sea, que son tiendas, está abierta hasta las 8. Perfecto. ¿Y allá qué hora es? ¿Ocho y media? No, son las 2 y media de la tarde. Ah, 2 y media, una hora menos. No, mirá. Sí, claro. Hay una hora menos. Sí, así que... Bien, todo bien. Y ahora los caminos del consulado. Vamos, te acompañamos. Vamos al consulado. Dale. Vamos al consulado, chicos. Vamos, te voy a botar de vuelta a la cámara, así van viendo un poco. Hay mucha construcción de este lado, pero voy a ir rápido para que... Estás en la 5ª avenida y que otra calle. En la 5ª y la 56. Bueno, y tenemos que llegar hasta dónde. Acá nomás. ¿La ven la bandera argentina? ¿Hallá arriba? Sí. Sí, sí, ahí se vio. Ahí está el consulado. Te lo vamos a ver. Unos consulados más lindos de la ciudad, de verdad. Qué bonita que se ven las construcciones. Sí. Miren lo que es este edificio allá arriba. No sé si lo ven. ¿En las nubes? ¿Hace cuánto que estás ahí? Muchísimo. Dos años y medio. Bien, igual Kiara, chicos, vive en Disboa, así que reparte sus tiempos entre los distintos lugares. Exacto. Me vine acá justo tres semanas para hacerlo de la exhibición. Kiara, ya van a ver. Este es el consulado. Ya no van a ver mi primer cuadro acá. Lo tengo excedido a la calle. Los colores no salen muy bien como... Ese es tu cuadro. Solo en persona, sí. Se ve un poquito más rojo. Pero ahora vamos a entrar y nos van a ver. ¿Cuánto tiempo te llevo pintarlo, armarlo? Pintarlo, esta serie la empecé en la cuarentena. Entonces, tiene que ver, se llama Desenredando. Estamos en el consulado. Perdón. Entraste así. ¿Entraste como Pancho por su casa? Digo, no hay seguridad. Me dejaron la puerta abierta para mí porque sabía que venía con ustedes. Sí, no, no, están todos acá, atrás mío. Difícil que no haya seguridad ahí, que es impresionante en cada lugar en donde entras, ¿no? Ah, bien. Están todos atrás mío, nada más que no querían salir. ¿Estas son todas obras tuyas? ¿Te podés acercar a alguna de esas? Si la vemos un poquito más de cerca, la verdad que te guste. Bueno, comenzamos con esta, que es la serie fotográfica, que hice, que empecé acá en Nueva York en 2018, y acá en la cuarentena comienzo más con la pintura, más abstracta, figurativa. ¿Me van viendo? ¿Cómo va? Bueno, mientras vemos las obras, que son preciosas, Kiari, contarle a los chicos y a todos los mendocinos que incluso se ha planteado toda una manera para poder disfrutarla de forma virtual. Sí, entonces vamos a tener un video acá presentando la exhibición que va a salir el lunes en el consulado argentino acá en Nueva York. Y voy a dar vuelta a la cámara si me ven. Ahí está. Hay que llegar ahí, ¿eh? ¿O no? Hay que llegar, ¿eh? Sí, la verdad que estoy tan feliz. No lo puedo creer todavía que estoy acá. Y, viste, uno de pintar tanto y estar en el estudio metido y de repente ver la obra colgada, especialmente en una galería tan hermosa como la del consulado, la verdad que estoy muy agradecida. Bueno, te felicitamos porque es el trabajo de toda la cuarentena. Nos encantó tener esta primicia de la muestra. Tenemos un estreno anticipado. Kiari, así que te deseamos mucho éxito. La verdad es que se ven preciosas las obras. Y si querés, para despedirnos, podemos salir del consulado y ver un poquito más de ese Nueva York tan lindo. Sí, dame un segundito. Vamos, vamos. Vamos, te esperamos. Esto es Televisión Verdad, Televisión en Vivo, El Sky Viajero, con Marcela Navarro, Marisol Venegas y Kiara, desde Nueva York, la capital del mundo y todo el arte. Sí, vamos a ver. Y de paso, mientras va saliendo, le preguntamos a Kiara cómo pueden hacer los que la quieran disfrutar virtualmente, cómo ingresan. Vamos ahí para este lado para que vean los restaurantes. Tengo el Instagram, Kiara Mecochi, y también la página web, www.kiaramecochi.com. Bueno, ahí te vamos a seguir en un ratito. Ahí van a ver los restaurantes. Todos los restaurantes ahora son así afuera, en la calle. Los ven bien europeos. Kiara, ¿y cómo está la gente? Porque sabemos que en los últimos días hubo una importante cantidad de casos, la más alta, desde mayo hay unos 1.300 nuevos casos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Retrocedieron en algo o simplemente medidas de prevención y siguen abriendo? Las medidas de prevención están y la gente se cuida, pero sí, o sea, se ha soltado un poco el miedo, ya no está tanto como al principio. Y tampoco, ¿viste? La economía tiene que seguir trabajando. Entonces, han hecho todos estos cambios que los han hecho permanentes. Ya Nueva York siempre va a tener los restaurantes en las calles. Y nada, claro, o sea, hay más casos porque la gente se está soltando un poco más el miedo y se está apuntando más, pero ya, igual van a subir los casos, especialmente ahora que viene el frío. Y te pregunto por los vuelos. ¿Qué habilitación tienen de vuelos y a qué lugares? Yo creo que a todo el mundo. Yo vine de Lisboa y no hubo problema, o sea, con todas las precauciones del mundo. O sea, yo no me senté con nadie en la fila. Nos ayudó, o sea, muy bien todo. Nunca me sentí insegura, nunca me sentí que tenía que tener miedo ni nada. Pero todo bien. La verdad que los vuelos me impresionó, porque yo tenía mucho miedo. A ver, acá, digamos, todavía no regresan, por eso te preguntaba. Dentro de los protocolos, ¿qué sería? ¿Vos te sentás sola sin ninguna persona al lado? ¿Cuáles son las recomendaciones sanitarias y de control en aeropuertos? Sí, exacto. O sea, tenés que siempre tener la máscara puesta, siempre lavarte las manos. Cuando te subes el avión te dan las toallitas para lavarte las manos. El sistema que tienen es el sistema que está purificando el aire, creo que dijeron un minuto y medio, dos minutos, de arriba a abajo. Entonces, el contacto de costado no existe. Entonces, si te sentás con alguien al lado o cerca, no compartís el mismo aire. Bien. Bien. ¿Qué, Ari, querés darnos vuelta a la cámara por última vez antes de pedirte un saludo para Mendoza? Sí. Acá está la sexta avenida. Llegué. Miren otro lado. Si nos enfocás para arriba para que vean todos acá lo que es la ciudad de los rascacielos. Impresionante. Miren lo que es, chicos. Miren este. No, no, no. Guau, mirá, pero eso, por ejemplo, ¿qué tamaño tiene? ¿Sabés más o menos qué cantidad de metros? No sé, pero... ¿Cuántos pisos tenés? El otro día estaba en las nubes. No sé, creo que algo es, no sé, ciento y ciento setenta. No sé, la verdad que no sé. ¿Y ahí vive gente o son oficinas? Sí, es residencia. O sea, vos decís, no voy a trabajar, me bajo ciento y algo de piso. No voy ni que me lo regalen ahí arriba. Impresionante. No, yo tampoco. Para que se den una idea, los edificios tienen en general más de cien pisos. Es impresionante lo que se puede ver. Y bueno, y estar en Nueva York es sentirse dentro de una película, ¿no, Keri? Sí, la verdad que sí. Te da una energía y una inspiración increíble esta ciudad, ¿verdad? Si pueden venir, vengan a visitar. ¿Te vuelves a Europa o te quedas ahí? Me vuelvo a Europa. Amo Lisboa, he encontrado mi amor y lo adoro. Pero Nueva York siempre está acá y siempre va a estar acá para mí. Vengo a trabajar mucho, tengo esa opción y estoy muy agradecida con eso. Y bueno, pero no, sí, Lisboa, después capaz que algún día los veo por Lisboa. Bueno, saludos a Cristiano Ronaldo. Si lo ves por ahí en alguna de las cadenas, mandale saludos de la gente acá de Mendoza. Dale, buenísimo. Ya nos ofreció, nos ofreció, Kiari, el Skype desde Lisboa. Así que, por supuesto, nosotros aceptamos encantados. Kiari, tu saludo para la gente que te conoce acá en Mendoza porque has estado mucho tiempo. Incluso cuando ya vivías afuera venías y te quedabas tres meses. Sí, los quiero mucho a todos, a mis abuelos, a mis tíos, a mi familia, a mis amigos, a todos. Los quiero mucho, los extraño. Y el año que viene ya voy para allá, así que nos vemos pronto. Bueno, te pido que le mandes saludos a nuestro amigo Marcos Álvarez, que te debe estar mirando, estoy segura. Un saludo, Marcos. Y también te extraño, que hace tanto no nos vemos. Ahí está, que Marcos fue nuestro nexo para conocer, bueno, a esta artista, plástica y fotógrafa, talentosa, Kiara Mecochi, que ha tenido, bueno, esa buena voluntad de mostrarnos un poquito de Nueva York. Éxitos, Kiara, con la muestra. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en Lisboa. Chau, chau. Dale. Un besito. Éxitos en todo lo que hagas. Chau, chau. Gracias. Muy linda nota, muy linda nota, Marisa. Sí, divino. Ahora en Nueva York podemos volver, porque la verdad que tiene tantos lugares, me encantó. Sí, 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 es un mundo aparte. Porque has estado, María, y la verdad que hay muchísimos lugares para recorrer. Sabés que, Marce, justo les iba a decir eso. Yo quería que Kiara también nos mostrara cómo una mendocina está pudiendo desplegar su arte en otra parte del mundo y quería que mostrara su muestra, así que tratamos de dividirlo, pero vieron apenas, apenas un poquito de lo que es Nueva York, así que sí, en cualquier momento vamos a volver, porque hay cosas impresionantes ahí en Manhattan. Les digo que, la verdad, para disfrutar hay un montón, para hacer varios Skype viajeros. Así que, bueno, acá un poquito, esta entrega desde la redacción y después vamos a seguir. Me sumo al saludo de Marcos Álvarez, trabajamos juntos en el suplemento Basión en Diario 1 hace muchos años y gracias a él tuve la oportunidad de conocer gran parte de los Estados Unidos. Una persona que quiero mucho, hace mucho que no hablamos, pero mi cariño también para Marcos, un gran tipo, una gran persona y un excelente profesional. Para que le mande un beso inmenso, porque si no me mata, si después de esto no le digo, que lo adoro también. Chau, chau, Mari. Chau, Mari. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau.